Shirley Ann Muñoz es una poblana ejemplo de perseverancia y de que los estereotipos están hechos para romperse, ya que durante su carrera como boxeadora y como entrenadora, lo ha demostrado. Yo inicié en el boxeo como en el año del 2011, más o menos. A los cuatro meses me subieron a mi primer torneo de los barrios. Y cuando yo veo el boxeo, pues sí, me impactó muchísimo el barrio costal y todo eso, pero sentí que yo iba a perder mi feminidad. Ya hay varios estereotipos que en ese tiempo mis amigos me hacían burla, que me iba a volver hombre. Siempre intenté como nunca perder esa feminidad. Mucha gente decía que yo afuera del ring era una niña de pastel, pero adentro era como una fiera o el demonio de Tasmania. A pesar de que Shirley marcó un antes y un después en el boxeo poblano, no todo fue miel sobre hojuelas y tuvo que aprender que la vida, no siempre, es lo que uno espera. Gané mis pases en el comité olímpico para ir a Puerto Rico. Ya había ganado mis pases periodo internacionales. Y llegó un momento que me sentía como un poquito rara, como no sé. Había mucho estrés, no podía dormir. Decidieron llevarme con un médico y me recetó mal, me cayeron mal los medicamentos, caí en coma, estuve más o menos como cuatro o cinco días en coma. Tenía signos vitales estables, pero no reaccionaba. Ya me iban a meter a terapia intensiva. De hecho, cuando desperté yo dije, ¿y ahora qué hago aquí? ¿Dónde estoy? Me dio amnesia. De hecho, hay cosas que no recuerdo de mi pasado. Me sangraron los riñones, los intestinos. No podía caminar, salí con silla de ruedas. De hecho, estuve así como por dos meses sin poder caminar. De hecho, estuve cuatro años en tratamiento y gracias a eso, o desgraciadamente, subí casi 30 kilos por el tipo de medicamento que me daban. Y después de volver a nacer como ella lo describe, la vida le mostró una nueva manera de seguir arriba del riñ. En una estatal yo me subí en bastón al riñ y por aquí me vino la hemorragia. Y es cuando deciden, ¿sabes qué? Yo subí a mis alumnos, pues por juego, ¿no? Y me dice el profe Toño, ¿sabes qué? ¿Por qué no te capacitas? Y empecé a capacitar, empecé a capacitarme. Mi currículum ahora pesa más como entrenadora. Yo soñaba tener un internacional, lo tuve como entrenadora. Sin importar lo complicado que ha sido para Shirley combinar su carrera como boxeadora y entrenadora con sus estudios. Estudié licenciatura en la enfermería, he estado en cinco jornadas de vacunación de COVID y creo que eso para mí es hacer historia. Definitivamente, desde el 2020, la motivación de Shirley se ha multiplicado, ya que se convirtió en mamá. Mi hijo es mi motor, mi familia, mi esposo. Siento que es un angelito. Luego estoy triste, va y me da un beso. Luego, pues entre el profe y yo tenemos, pues como que malos entendidos. Y luego estamos así como que no nos queremos hablar y llega mi hijo y nos abraza del cuello. Pero nos junta, o sea, llega y nos hace así. Shirley nos demuestra que con perseverancia y amor por lo que haces, todo es posible. Con imágenes de Mario Carvajal, Montserrat Gómez, Noti 13 Deportes.